Has salido muy bien en los exámenes. Mañana podrás comenzar una vida nueva. ¿Una vida nueva? No, no creo en ello. Por cierto, ¿supiste algo de lo que pasó en tu pueblo? No. No sé nada desde que me fui. Corres peligro. Dios te ha abandonado. Es terrible lo que le hicimos a esa familia. Si se entera la poli de esto, ¡fuimos! Fue un asesinato, ¿qué quieres? ¿Nos pudiéramos en la cárcel? No pudiéramos en la cárcel. ¡Cárceles de la puta! Le dije, no comas nada, no comas nada hasta que cagues toda la mierda. Dicen que hay más personas. Seguro se han equivocado de fosa. Dicen que el dolor es tan grande que regresaron del más allá solo para venganza. Había un mensaje que hizo el suelo. Dicen que los condenados no van a descansar hasta pagar sus pecados. ¿Tú sabes quiénes eran las personas que estaban enterradas en esas fosas? Ojalá que hayan entregado al señor antes de morir. Están matando a las personas, ¿me entiendes? ¿Esa puede salvar tu alma del infierno? ¡Casi me mata! Es la maldición que me hicimos aquella noche. Tenemos que limpiarnos de nuestros pecados. Te ves sin cuenta. ¿Qué? ¿Qué hace usted aquí? Te estoy cuidando. No te das cuenta. Te dios y haciado de tu alma. Te dios y haciado de tu alma. Gracias.